En el marco del aniversario 99 de Barranca Bermeja, la Comisión de Patinaje organiza el Zonal de Pista, que se cumplirá durante el fin de semana en el Patinódromo. Este evento lo organiza la Liga Santanderiana en conjunto con el Instituto del Deporte Barranca Bermeja, Inderva, y con el apoyo del Comité de Patinaje. Ya son varios los clubes que han confirmado la participación en este zonal. Esto se llevará a cabo el fin de semana, le invitamos a todos los deportistas de Barranca Bermeja que pertenecen a las ligas y a aquellos deportistas que por primera vez le quieren foguear en patín profesional. Estas serían las categorías y modalidades que harán parte del zonal. Este evento es para que los deportistas, con la cuestión de la pandemia, no hagamos aglomeraciones y entonces se realizará por categorías y por ramas. El zonal cuenta con el respaldo de la Liga Santanderiana de Patinaje. En cada uno de sus sedes tiene como prioridad los deportistas de liga. En la ciudad de Bucaramanga se realizará el zonal allá, en Barranca Bermeja y en el Socorro. Sería el segundo evento de talla regional y departamental para los patinadores de Barranca Bermeja. El zonal.